Bienvenidos de nuevo amigos a este canal CaliTours En esta ocasión visitaremos una casa abandonada en Manzanillo, Colima Con una preciosa vista hacia la bahía Aquí podrán observar el atardecer de una manera inigualable O simplemente llegar de entrada por salida para tan solo hacer un poco de senderismo Este sitio se le atribuye como propiedad a un famoso narcotraficante, Caro Quintero Pero más allá de entrar en polémica, nos limitaremos a lo que es a costumbre en este canal Mostrarles cómo llegar y qué esperar ver antes de que decidan venir Una vez que ya lleguen aquí a Manzanillo Van a poder encontrar la dirección fácilmente en el mapa Porque tal cual el nombre aquí viene especificado Aquí donde dice casa abandonada a la cumbre justo ahí va a ser el sitio Recomendable traer algún vehículo que sea todoterreno o de preferencia alguna camioneta Ya que realmente el terreno es un poquito difícil Y sobre todo porque es una pendiente algo inclinada Aquí como pueden observar la mayoría de las opciones de hecho son para senderismo Así que se podrán ir dando una idea de cómo va a ser el camino Pasaremos de estar en asfalto a repentinamente encontrarnos con empedrado Atentos a estos señalamientos ya que aquí comenzará la verdadera aventura Pegando atrás incluso la comodidad, entre comillas, del empedrado Y adentrándonos de lleno a lo que es la terracería Para nuestra suerte habrá más letreros en el camino que nos vayan guiando por el sendero correcto Y una vez llegando a esta base de control Estaremos más cerca de nuestro objetivo Minutos después de atravesar el último tramo de terracería Por fin habremos llegado La mansión se encuentra a 20 kilómetros de Manzanillo aproximadamente Y como pueden observar estaría en total abandono Si no fuera por las personas que cobran el acceso Y los mismos senderistas que le dan un aire de vida a este lugar Hablamos de cuatro torres de cuartos en desnivel Que bien pudieran pasar por una especie de hotel Y es que la distribución llega a ser casi idéntica a cada torre Ya sea que hablemos de los baños, de las terrazas, columnas, cocinas y los cuartos en sí Sin más preámbulos, demos un tour por el sitio y conozcamos cada rincón Observemos el arte urbano plasmado aquí Y al final contemplemos una de las mejores vistas que podrán presenciar sus ojos Pues llegado al atardecer, la bahía sumada con la altura de esta casa Nos regalarán una vista panorámica espectacular Cabe mencionar que aquí la fauna que encontrarán será 100% silvestre Como este ejemplar de Coatí Para que tomen sus precauciones y no molesten a ninguno Ya que podrían sufrir algún accidente Ahora sí, demos un recorrido por la famosa casa abandonada Empezaremos desde la planta más baja hasta llegar a la cúspide del edificio Una vez estando ahí, podremos observar la maravillosa vista que tanto les he estado hablando Gracias por ver el video. 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 Este es un video. Estoy caminando relativamente despacio y con cuidado. Gracias por ver el video. No sin antes mencionarles que nos vemos en otro video en una nueva aventura a través de México. Bye.